Carrasco, centro odontológico. Somos especialistas en implantes dentales, armonización facial, ortodoncia, rehabilitación oral, periodoncia y en odontopediatría. Para nuestros niños tenemos sedación consciente, con óxido nitroso. Brindamos todas las medidas de bioseguridad, con protocolos quirúrgicos, equipos y ambientes altamente esterilizados. Carrasco, centro odontológico. Odontología para toda la familia. Estamos en la calle Sucre, esquina Vallivian. Celular 7032 4646, 7021 1049. Odontología para toda la familia. Junto al doctor Rodrigo Carrasco.